Fui a la jornada de puertas abiertas, todo lo que me contaron los alumnos, los egresados, los profes. Porque todo el mundo me decía que estudia en Ingeniería Civil, que como no estudias está algo más fácil, si le pones un par de horas al día, no es imposible. La tarea que tengo asignada en la empresa Rubela Carranza es básicamente el control de la calidad del hormigón, y controlar de que esos elementos, esas obras, se realicen de la manera más eficiente posible. Porque yo pensé que iba a venir y estudiar Ingeniería, y después me di cuenta que la facultad tenía un montón más de cosas que ofrecerme, como la parte de voluntariados, como la parte de pasantías, como el intercambio. Los primeros años son de ciclo básico, que son herramientas que tenés para poder llevar a cabo las materias que tenés a partir del segundo año. A los dos últimos años ya la práctica y lo que es las materias se vuelven más, unas materias más propias de la carrera. El año pasado, en cuarto año, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en una empresa constructora. Para poder aplicar todo lo que vos ves en la carrera, lo teórico, vas y lo aplicás en la práctica. La cercanía de los profesores, básicamente el aprendizaje, uno al tener esa cercanía dispone del conocimiento directo. Y es una carrera muy variada, muy variada. Tenés muchas llamas para dónde irte, te podés dedicar tanto como a ser un calculista, estar de lleno en la obra, viendo caminos, autopistas, te podés dedicar a la parte hidráulica, te podés dedicar a un estudio de suelo. Para mí lo más importante de ser ingeniero civil, o por lo menos de ser ingeniero, es poder ayudar al otro.